El emotivo mensaje de la hija mayor de Bimba Bosé en las redes La hija mayor de Bimba Bosé, Dora Postigo, ha querido mandar un mensaje a todos aquellos que han querido apoyarla tras la repentina muerte de su madre. Dora ha utilizado su cuenta personal de Instagram para difundir el mensaje Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis, y que sepáis que hoy no es un día de tristeza, porque a mi madre es lo que menos le gustaba, la tristeza Hoy es un día para estar contentos por todos esos momentos que hemos vivido y disfrutado con ella, este ha sido el mensaje que ha querido transmitir a todos aquellos que le están apoyando en estos duros momentos Muchos artistas del mundo de la música y de la moda también han querido dar su último adiós a la modelo y cantante Su tío, Miguel Bosé, ha dejado un mensaje en su cuenta de Twitter, Buen viaje, Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame Bimba ha fallecido esta madrugada tras luchar más de dos años contra un cáncer de mama en el hospital madrileño Ramón y Cajal debido al empeoramiento que sufrió en los últimos meses Bimba ha fallecido esta madrugada tras luchar más de dos años contra un cáncer de mama en el hospital madrileño Ramón y Cajal